Aquí les traigo este unboxing de esta NVIDIA Es vendida por Amazon, Amazon México Este fue lo del Wayne Finn, que lo pusieron en oferta en 3300 Pues ahí les va, es la consola Se supone que trae un control Control remoto, un control inalámbrico Y el adaptador de corriente, esas son las características Ahora vamos a abrirla A ver que trae La abres y esto es lo primero que vas a ver Este control remoto La consola Para que se den una idea Mira, el celular 5 pulgadas Ahí más o menos calculenle Tiene un HDMI, dos USB El Ethernet y el otro me imagino que es el de corriente Su ventilación Su ventilación Y también creo que trae ventilación por abajo Y eso es todo Ahora, quitas esto Hola chicos Y aquí está el control Y el cargador El control Al parecer es de Es de pila recargable Es de pila recargable Y también trae para el auricular Pues vamos a probarlo Pues vamos a probarlo Y en unas horas le subo A ver como va con emuladores Para que lo cheque Pero se siente muy parecido al del Xbox One Y aquí ya nada más trae La conexión USB Y el manual Creo que es el manual Y el cargador Y eso es todo Cualquier duda Solamente comentenlo Y con todo gusto les respondo